¡Ey! ¿Cómo lo llevas? Mal. Aún no sé lo que voy a estudiar. Y en vez de centrarme, pierdo el tiempo organizando fotos, vídeos y música que tengo. Y bueno, también paso el día en las redes sociales, en internet. ¿Perder el tiempo? No. ¿No te das cuenta de que eso que te gusta hacer puede ser tu trabajo? Tú lo que tienes que estudiar es el grado de información y documentación. ¡Gracias!